Hola chicos, espero que estén bien. Este video es más como para dejarlo en la base de conocimiento en caso de para entrenamiento con Vue. Bueno, a mí siempre se me va colocar el name del export default porque obviamente esto nos puede servir después. Marco, sobre todo, como estás aprendiendo Vue, aquí hay una parte súper buena que te puede ayudar caleta. De hecho, en la consola hay que es un componente que se llama Vue. Esto es lo mismo que tiene el componente de React. De hecho, Vue Extension, esto para Chrome, ¿cachai? Si es que nos vamos para acá. Tenemos el DevTools, ¿cachai? Se instala y te deja literalmente una opción en la consola, ¿cachai? Para que lo podáis ver acá. Entonces, a mí me aparecía al final antes, pero lo corría acá y me aparece aquí. ¿Qué es lo bueno de esto? Que te ve directamente lo que es con Vue y solamente Vue. Voy a recargar la página para que se entienda mejor. Si nos vamos a recargar la página, como tú ves y aprietas, estás en consola, vas al Vue, vas a ver que te ve todo esto, que es el robo del app, el layout, que se chuta, donde encuentro las cosas que estoy ocupando. Vas y colocas este botoncito que es de aquí, igual como en la consola, y te puedes ir a cualquier parte como de acá. No sé, en líneas, productos. Y aquí ves el componente de Vue, efectivamente, por decirte el app breadcrumb, y lo puedes ver de acá. Ya sabes cómo se llama. Aquí están los b-links, los routers, ¿cachai? Los icons. Y aquí abajito te sale toda la info, como de a dónde está, incluso hasta el router donde te dirige, ahí hay que pad en la raja. La query que se está haciendo, en caso de que hay en params, y ahí está el full pad y el name, como dashboard, camanchaca, líneas, costos. Que ese es el, literalmente, donde nos lleva este router. Si puedes irte, quieres ver la info que está también en la tabla, te vas para acá y haces clic, y te lleva al good table del tiro. Y si te fijas aquí abajito, ya nos dice todo con respecto a las props que están llegando. Por decirte, aquí está el status. Y si le hago clic, me dice el core en todo ese tema, y es lo que está usando como para los light. Y aquí están las rows. Si yo le hago clic a rows, fíjate que nos va a dar las rows, y nos va a dar la info, que es el capacidad periodo 0, 1, 15,000, ¿cachai? Lo mismo que está en esta fila de acá. Entonces, uno puede ir investigando más fácil que con la consola de acá, cuando es como con view directamente. Y lo bueno es que si tú le colocas el name, dice líneas, costos, ¿cachai? Y aquí también te va a salir el name, si es que lo buscáis como por el lado de acá, si es que nos vamos a ver por decirte dónde está. Vamos a clickearlo completo. Este, aquí, este pertenece a, este, y vamos a cerrar aquí. Y ahí tenemos el líneas, costos, ¿cachai? Este es nuestro componente realmente, este, que se llama líneas, costos. Y ahí está el cosecho urgente, el botón screenshot, ¿cachai? Donde podéis ver cómo está creado. También el link y eso que se directamente de acá. Es la raja. Entonces, si tú le colocas líneas, costos, ¿cachai? Y gracias al name, si tú le colocas líneas, costos, 1, 1, 1. Y, obviamente, esto ya va a haber compilado. Lo recargo. Perdón. Vamos a ver que aquí el nombre también va a cambiar y va a decir líneas, costos, 1, 1, 1. Líneas, costos, 1, 1, 1. Porque no es del componente directamente que lo está extrayendo el nombre, sino que lo extrae desde el name que yo lo estoy colocando. Igual, si yo le quito el name, ojo, y hago esto, y le quito el name, acá, nextPort, también me lo va a ver porque en primera instancia busca el name, y si no encuentra el name, te lo hice con el componente. Así que voy a recargar acá la página. Voy a recargar y el web. Recarga, recarga, recarga. Vas a ver que si nos vamos de nuevo para acá, nos dice líneas, costos. Entonces, en una primera instancia, el name nos va a servir si es que queremos colocar algo más específico, y si no hay un name, de lo mismo, igual nos va a tomar el nombre por defecto que ya trae nuestro componente. Eso. Espero que estén bien.